Gracias por la presentación y por el título honorario del profesor del Rosario. Gracias. Señor embajador, señor rector, señores conferencistas, señoras y señores. Yo fui invitado por Benjamín Quesada para hablar del legado científico de Mutis y de Humboldt. Y lo primero que me surgió en la mente, pensando en el legado científico material y el inmaterial, y específicamente en el inmaterial, fue qué tanto dejaron discípulos. Y el primer discípulo, naturalmente, en esta universidad, en este claustro, que se ocurre es Francisco José de Caldas, de tal manera que lo puse ahí, como bajo la lupa de Mutis. Y le trastorné un poquito el programa porque no estaba previsto Caldas, pero espero que me lo perdonen. Acá en el Rosario creo que no es problema. Entonces, me hice una pregunta que quise responder en el panel y con algunos elementos preliminares. Si en lo inmaterial, Caldas fue discípulo de Mutis y si fue discípulo de Humboldt. Espero con los elementos que les voy a mostrar acá que haya un inicio de respuesta a esa pregunta. Para atender a la palabra del discípulo, y revisé algunas fuentes a ver de dónde había surgido esa idea de que Humboldt fue discípulo de Mutis. Me encontré, por casualidad, una obra que me regaló el latinista Jaime Fernández en estos días, cuando supo que yo iba a venir acá. Es una revista rara del Rosario, Atenea, 1934, editada por Rodolfo Conolalla, en donde hay un texto de Monseñor Castro Silva, que es una persona que ustedes reconocen naturalmente en el Rosario. Habló el 6 de abril de 1932 para el Bicentenario del Nacimiento de Mutis sobre una conferencia que había dado Monseñor Carrasquilla, otra fuente de autoridad en el Rosario, sobre cuando instalaba la estatua de Cristóbal de Torres en el año 9. Dijo, Mutis es aquel apellidado por Linneo, nombre imperecedero que ninguna edad podrá borrar, el amigo de Humboldt, el mayor sabio de España, uno de los mayores de Europa en el siglo XVIII, José Celestino Mutis. Dice con una figura metafórica, penetra en aquella aula, siéntase en la cátedra. Sus alumnos se llaman Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Joaquín Camacho, José Gregorio Guterres, Crisanto Valenzuela y muchos más de nombre igualmente y luces. Entonces propone Monseñor Carrasquilla que Caldas fue alumno, discípulo de Mutis. Dice, los discípulos andando en el tiempo se trocaron en compañeros del Egregio Maestro y miembros de la Expedición Botánica Memorable. Entonces quise revisar esa fuente con otra fuente querida en el Rosario, que es un colegial, que fue Lino de Pombo. Lino de Pombo fue propiamente discípulo de Caldas, lo conoció en vida y escribió una obra importante en donde dice que el señor Mutis había recibido en 1805 con el más grande agasajo a Caldas, se había mostrado plenamente satisfecho de sus trabajos de su arribo a la capital, le había hecho entrega al Observatorio Astronómico, construido por sus esfuerzos y terminado desde el 20 de agosto del año 3, que no estaba en servicio todavía. Es decir, no parecía haber esa relación de las aulas de Mutis y Caldas. Entonces yo quise o quiero hoy precisar algunos elementos cronológicos y de otra naturaleza para saber qué tanto fue posible que Caldas fuera un discípulo de Mutis y de Humboldt. Lo primero, una precisión cronológica. Esta representación es una representación clásica de Mutis, de Caldas y de Humboldt, pero hay que atender a las edades que tenían cuando ellos se encontraron. Caldas era contemporáneo de Humboldt, tenían más o menos 30 años y Mutis tenía 70 años, de tal manera que ya hay una relación desigual desde el punto de vista de las edades. Otra precisión importante es en dónde se vieron. Hay confusiones. En dónde se vieron cada uno con el otro. Entonces esto es lo que se consigue en Wikipedia. Nosotros consideramos que ese mapa es inapropiado porque desatiende la tercera dimensión, subir y bajar las montañas. Es muy importante para la geografía de las plantas, subir y bajar montañas. Entonces, desarrollamos un portal donde ustedes pueden ver la subida y la bajada de las montañas en imágenes satelitales de la expedición de Humboldt y se pueden ir acercando para atender a los relieves y a los lugares específicos que ellos visitaron y ustedes pueden encontrar en un sitio determinado, en Bogotá, por ejemplo, recursos de imagen o de textos de dónde se quedó Humboldt, de dónde se encontraron eventualmente con Caldas. Y yo hice un ejercicio que resultó con una imagen que a mí me pareció virtuosa y se las quiero mostrar. Y es que cuando vi en Bogotá los dos puntos en donde uno puede considerar las estadías principales de Humboldt, es decir, lo que hoy es la Casa de Nariño, no había el observatorio, el observatorio se construyó después del paso de Humboldt, en la Casa de Nariño, que se construyó encima de la Casa de Expedición Botánica, y la Casa de Mutis, en donde se alojó Humboldt. Esto quedaría hoy en el parque, en la Plaza de San Victorino, que llaman la Plaza de las Mariposas, pero en una cuadra que destruyeron. Yo puse un tercer punto, que fue el Rosario. Y fíjense ustedes el triángulo tan sorprendente, un triángulo isósceles, perfectamente regular, entre el Rosario, la Casa de Mutis y la Casa de Expedición Botánica. Esto no es inventado, eso es algo que surgió. Me pareció, pues, casi que poético haber encontrado este triángulo isósceles. Y entonces quise ver qué tanto la relación entre estos tres era isósceles, qué tanto había una igualdad en los vínculos. Entonces, bien, aquí es otro recurso. Ustedes tienen el salto de Tequendama, por ejemplo, le dan clic al salto de Tequendama, tienen la posibilidad de saber qué hizo Humboldt en el salto de Tequendama, y pueden hacer un extracto, obtener un extracto de la Humboldtiana Neugranaína, que se publicó, y por acá había Juan Felipe Córdoba, con el apoyo de la Universidad del Rosario. Quiero agradecer una vez más el apoyo de ustedes para esa obra. En fin, esto es para que ustedes recorran y vean la especificidad del trayecto y los lugares en donde se encontraron estos hombres. Entonces, volvamos a estos hombres. Entonces, las fechas en las que se encontraron. Ustedes ven acá que Mutis y Caldas pudieron haberse visto en el comienzo del año 92, cuando Mutis ya regresó de Mariquita, y se vieron efectivamente entre el año 5 y el año 8, es decir, casi tres años de convivencia. Luego, Caldas, perdón, Mutis y Humboldt, apenas dos meses. Esto es, Mutis y Humboldt llegó en el año, en el 7 de julio de 1801, y se fue el 8 de septiembre de ese mismo año, es decir, dos meses de convivencia, no más. Entonces, tenemos eso en cuenta para los vínculos de uno entre otros. Y Humboldt y Caldas son seis meses, no en Bogotá, sino en los territorios que hoy pertenecen al Ecuador, donde se encontraron y convivieron en Quito. Entonces, veamos rápidamente, no quiero anticiparme la conferencia de José Antonio, yo voy a dejar que él hable sobre los vínculos de Mutis y Caldas, pero quería mostrarles fuentes ciertas que muestran qué tanto se puede considerar o no que Caldas fuera discípulo de Mutis. En Popayán, en agosto 5, Caldas le escribe a Mutis diciendo, muy señor mío, de toda mi estimación, recibí la primera carta de usted, pero ¿qué carta? Dos buenos tubos de barómetro, obras maestras del Ineo. Este modo de escribir es singular y nuevo, es en un idioma que lo entienden las naciones más bárbaras y que no usan sino las almas generosas. Él exaltó la generosidad de Mutis, ¿por qué? Confieso que estoy tan asombrado como reconocido, no puedo admirar bastante que un hombre de mérito de usted haya acogido tan favorablemente un rasgo que remití a mis amigos, que desee escribirme, que sienta no haberme conocido, dice que no se conocían. Entonces, eso quiero dejarlo como elemento de análisis. Que comience a protegerme sin saberlo yo mismo y me dé libros e instrumentos, eso me parece sospechar que mis amigos, desde un lado por el amor que me tienen, han ponderado demasiado los cortos conocimientos que yo tengo. Esa fue la primera. El último vínculo de Humboldt, para ver qué pasó en el curso de sus encuentros, es un encuentro que podríamos llamar póstumo porque es una carta que escribe Caldas a algún funcionario del virreinato, contándole en septiembre 30, unos 15 días después de la muerte de Mutis, que los informes oficiosos del barón de Humboldt, algunos trabajos que yo había mandado al señor Mutis, comenzaron a hacerme conocer de ese botánico. En 1802 me agregó a su expedición con las esperanzas y expresiones lisonjeras, como le puedo justificar con su correspondencia. Muchas veces me dijo de palabra y por escrito que yo sería su digno sucesor, que yo sería su confesor político, depositario de conocimientos, discípulo, de todos sus manuscritos, de todos sus libros, de todas sus riquezas. ¿Cuántas veces me lisonjió llamándome el afortunado Caldas? Pero su carácter misterioso y desconfiado, de que no podía prescindir, lo mantuvieron siempre en silencio y en retiro. Jamás comenzó la confisión prometida, jamás levantó el velo ni me introdujo a su santuario. Siempre me mantuvo en la ignorancia del estado de sus cosas y solo las he venido a conocer superficialmente después de su muerte. Yo pienso que esta fuente nos deja ver que no es posible decir que Caldas fue discípulo de Mutis. Yo propongo esa idea. La última mención, bien, entonces ahora veamos la relación entre estos dos hombres, Mutis y Humboldt. Se ha dicho que vino a ver a Mutis y que vino a Santa Fe solo por ver a Mutis. Miremos cómo, cuándo conoce Humboldt a Mutis, cuándo lo menciona por primera vez. En Cumaná, recién llegado, le escribe Humboldt a Wilhelm, su hermano, en julio 16 del 99, dice, con la misma aventura, buen hermano, con que llegamos a la vista de los ingleses, Tenerife, hemos terminado nuestro viaje marítimo. ¿Qué árboles? Cocoteros, la ponciana pulquérrima, ramilletes de un pie de altura, flores de un rojo vivo magnífico, plátanos, masa de árboles con hojas monstruosas, flores perfumadas al tamaño de una mano, de las que no sabemos nada. Solo recalco que este país es tan desconocido que un nuevo género que Mutis ha publicado hace solo dos años es un árbol de gran sombra de 60 pies de altura. Es decir, ya conocía Humboldt a Mutis por referencias probablemente en el Jardín Botánico de Madrid. Pero la última mención, que es una mención editorial sobre la cual José Antonio escribió un magnífico texto, dice, como débil marca de admiración y reconocimiento. Él le dedicó una de las obras, no la geografía de las plantas, sino una plantas equinoxiales, en el año 8. De tal manera que esto fueron, digamos, la primera y la última fuente, había pensado yo, que se conocía de Humboldt. Pero yo me encontré ahora en Berlín, que estuve en la Academia de Ciencias. Curiosamente estaban exponiendo, como se hizo acá en el Rosario, una serie de documentos que en la Academia de Ciencias de Berlín consideraban importantes, y aparece este documento en donde Humboldt recomienda a Mutis como miembro de la Academia Prusiana de Ciencias. Y lo recomienda subrayándolo, a diferencia de Ruiz. Este es un documento muy interesante que muestra muy bien la admiración que tenía Humboldt por Mutis. Veamos entonces los vínculos de Humboldt, de Caldas y Humboldt, para ver si podemos considerarlo discípulo de Humboldt. Dos meses, seis meses más o menos de convivencia. Quiero, antes de entrar a hacer esas consideraciones, hacer un paréntesis sobre, no la edad, sino la formación. Qué tanto había o no una misma categoría, en donde uno podría considerar que uno fuera el discípulo de otro. Aquí tienen ustedes el resumen. Mutis se formó en Cádiz, el bachillerato, medicina, el pregrado. Se formó, digamos, formación extracurricular en botánica y una red intelectual amplia, importante, centrada, dijéramos, en Madrid y en Uppsala. Caldas, un bachillerato en Popayán, estudió Derecho y Filosofía en el Rosario, y se formó en lo que yo llamo el ABC, que es Astronomía Botánica y Cartografía. Es una formación extracurricular que él hace. Y la red intelectual, pues, era menor. Esto era Popayán, Quito y Santa Fe. No es Madrid y Uppsala. Humboldt, bachillerato que no tuvo. A mí siempre me sorprendió la formación de Humboldt, privilegiada a tutores privados de la más alta categoría. Ya les voy a decir lo que él mismo dijo sobre esto. El pregrado cameralística, es algo que ya no existe, que es una formación, ya lo describe él mismo, de mineralogía. Extracurricular en ciencias y en artes, muy importante, la sensibilidad. Y la red intelectual, la más importante, o sea, cincuenta mil cartas, cien mil respuestas de sus corresponsales. Y yo quiero ejemplificarla en esta imagen, que es una maravilla, que es el encuentro con Schiller y con Goethe en los jardines de Hiena. Dice mismo Humboldt, en su propia autobiografía, Mi educación científica fue muy cuidada, no hubo sacrificio que mi padre y sordón mi madre no hiciera para educarnos con los hombres más célebres en lenguas antiguas, matemáticas, historia, dibujo, jurisprudencia, física, educación doméstica, sin frecuentar colegios. El verano en el campo, el invierno en la ciudad, siempre en gran retiro. Después de beneficiarme con la instrucción de sabios más distinguidos de Berlín, he terminado estudios en Göttingen y en Frankfurt. Dedicado a la carrera de finanzas, permanecié un año en la Academia Comercio de Hamburgo, instituto destinado a la instrucción de negociantes como personas que deben servir al Estado para la dirección de comercio, bancos y manufactura. Esto es, cameralística. Hice entonces un viaje en mineralogía, historia natural en Holanda, Inglaterra, Francia, con Georg Foster, naturalista célebre que había dado la vuelta al mundo con Cook, el Capitán Cook. Es a él a quien debo la mayoría de escasos conocimientos que poseo. De regreso a Inglaterra aprendí práctica de las minas de Freigberghearts, habiendo hecho experiencias útiles para hablar combustible en cocción de sal, publicado una pequeña obra relativa al tema, el rey me envió Polonia al sur de Alemania para estudiar minas de salgema de Wilitzka, Hallein y Bersgatzen, los planos que levanté estuvieron para los nuevos establecimientos de las salinas de Magdeburgo. Por eso vino a ser la memoria raciocinada de las salinas de Ipaquirá. Eso no fue una coincidencia. Él era un hombre cultivado en minería de salinas. Pasé a 3 de Viena para estudiar riquezas botánicas. Encontré en Salzburg un nuevo método para analizar área atmosférica. Terminé construcción del barómetro, instrumento que he llamado antracómetro, que mide la cantidad de ácido carbónico contenido en la atmósfera. Perdí la esperanza de llegar a Nápoles, partí para Francia, donde trabajé con los químicos de París por cinco meses. Una formación que ustedes ven que es absolutamente sorprendente. Para prepararme a un viaje cuyos objetivos eran diversos, reuní una escogida colección de instrumentos de astronomía física para poder determinar la posición astronómica de lugares, fuerza magnética, declinación e inclinación de aguja. Caldas, la formación de caldas. Ya dijimos, dos villas, Popayán y Santa Fe. Mi primera educación fue adocenada. A los 16 años de edad vi unas figuras de geometría y unos globos. Sentí una vehemente inclinación hacia esas cosas. Por fortuna me tocó un catedrático ilustrado que detestaba la jerga escolástica y que había corrompido los más bellos entendimientos. Me apliqué bajo la dirección al estudio de la aritmética, geometría y cronometría, álgebra física experimental, porque nuestro curso de filosofía fue realmente un curso de física y matemáticas. Luego, relata lo que él pudo comprender. Ustedes tienen ahí el texto, eso quedará en la conferencia. Pero termina, busqué en todas las bibliotecas de Popayán otros libros que pudieran satisfacer deseos. No hallé en ellas sino las instrucciones de Tournefort y había gustado de la belleza del sistema del INEO en el de Ortega y fue preciso que me desagradase el de Tournefort. Pero no había más libros. Es un hombre que se forma sin libros, sin redes científicas y se encuentra con este hombre que viene con esta formación. Veamos entonces en ese vínculo cómo progresó la formación de Caldas. Ya dijimos que eran contemporáneos, Caldas un año mayor casi que Humboldt. Aquí, no les voy a leer esto, es un poquito largo, sencillamente él hace el recuento del encuentro con Humboldt. Es un encuentro que lo sorprende y dice que con él se formó. Él reconoce en este texto a Santiago Arroyo que fue su tutor. Es decir, yo ya puedo decir con esta carta que Caldas fue discípulo de Humboldt. No tengo ninguna duda y podemos ver algunos apartes más adelante, no quiero abusar de su tiempo. Pero, más allá de ser discípulos, fueron colaboradores científicos y especialmente en el campo de la cartografía. Quiero mostrarles un ejemplo, el mapa del río Magdalena, que uno llama de Humboldt. Pero esto no es un mapa de Humboldt. Este es un mapa que contiene un mapa de Caldas y contiene acá en la cartela una serie de informaciones. La cartografía, como siempre, es un trabajo colectivo. Difícilmente es obra de una sola persona. Y ustedes ven en la cartela que él cita a José Manuel Restrepo, a Francisco José de Caldas y a Joaquín Francisco Fidalgo, fuera de, naturalmente, el cartógrafo que hizo y los dibujantes que lograron esta obra, como fuentes importantísimas. ¿Por qué razón? Fidalgo le dio el trayecto de la desembocadura del Magdalena, que él no conoció. Él entró por el canal del dique. Caldas, Restrepo le dio, o tomó de Restrepo el río Cauca, que él no conoció, el Bajo Cauca. Él conoció el Alto Cauca. Y Caldas le da este mapa que él reproduce. De tal manera que aquí estamos en el caso de un discípulo que se convirtió en par. Él publican juntos. Yo por eso pongo acá que ese mapa no es de Humboldt, sino es de Humboldt y colaboradores. Uno tiene que atender a esa equivalencia de los autores. Y termino con esta rivalidad, que es muy interesante. Fueron pares, pero fueron rivales en alguna medida. Eso es algo que se está explorando en este momento en el campo de la biogeografía. ¿Por qué? Caldas, desde el año 96, con base en esta imagen, estaba trabajando el tema de la distribución geográfica de las plantas. Esto no es nuevo. Esto no le llegó con Humboldt. Y hay algo muy importante y es que cuando Caldas menciona en un proyecto de viaje a Mutis que él quiere trabajar la geografía de las plantas, lo quiere hacer a la manera de lo que hace el varón de Humboldt con el único propósito de mostrar las alturas del terreno. Quiero insistir en el hecho de que Caldas lo único que conocía eran perfiles geográficos de Humboldt, no fitogeográficos, hasta 1801. Los perfiles fitogeográficos, aquí está el plan experimental que propone Caldas a Mutis y aquí dice lo que yo les digo, que él insistía en la necesidad de hacer una descripción fitogeográfica de los terrenos. Otro argumento que puedo dejar para la discusión es que en el año 9 Caldas publicó en el Semanario del Nuevo Reino Granada, obra de él, su propia revista científica, una traducción de Jorge Tadeo Lozano de la geografía de las plantas que había escrito Humboldt. Esto tiene unas 30 páginas. Al publicar la Caldas, publica también notas a la geografía de las plantas que tiene más o menos 30 páginas también. Es decir, ustedes ven que ahí hay un diálogo, dijéramos, que fundamenta la calidad de pares que tenían estos dos investigadores. Yo propuse esto, fue publicado en una revista alemana, lo cual es muy honroso porque quiere decir que en Alemania se considera posible que Humboldt tenga un par de esta calidad, ¿cierto? No defienden como esa preeminencia de Humboldt, sino que aceptan con argumentos la posibilidad de que ellos hayan hecho una obra equivalente en el campo de la biogeografía. Esto naturalmente requiere un análisis más profundo. Por eso, termino mostrándoles a ustedes esta imagen de una convocatoria que tiene la Academia de Ciencias con la Embajada Alemana para otorgar una medalla Humboldt-Caldas al mejor trabajo publicado en los últimos cinco años en biogeografía en Colombia o Ecuador. Es decir, ya la Embajada y la Academia de Ciencias han aceptado esa moneda de dos caras, esa medalla de dos caras que fue Humboldt y Caldas, en torno a la biogeografía a partir de estos hallazgos que requieren naturalmente un análisis específico. O sea que yo termino proponiendo eso a ustedes, que estos tres hombres fueron, además de haber una relación de discípulo entre Caldas y Humboldt, de no haber una relación de discípulo entre Caldas y Mutis, hay una equivalencia para la posteridad y me pareció significativo que hay tres instituciones importantes, entre muchas otras, naturalmente muchas del Rosario, que tienen como epónimo a Mutis, el Jardín Botánico, y todo lo del Rosario, a Caldas, Colciencias, ustedes saben que fue el epónimo para Colciencias, y Humboldt, pues Hernando les va a explicar más en detalle por qué, se llama Alexander von Humboldt, único Instituto de Estudio de Biodiversidad, yo digo, en el mundo que tiene ese epónimo, lo cual es muy importante. Esto entonces es la obra que contiene un poquito más de reflexiones sobre estos asuntos y quiero resaltar entonces y agradecer una vez más al Rosario de haberla apoyado. Muchas gracias. 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 Gracias.